Reparación de fuente de alimentación Grelco, modelo G1303, Guber S.A., Cornelada de Llobregat, España. Hola amigos de YouTube. Aquí os presento una fuente de alimentación marca Grelco, modelo G1303, 3 amperios, 13 voltios corriente continua, estabilizada, cortocircuitable y ajustable. Bueno, pues ¿qué le pasa a esta fuente? A esta fuente lo que le pasa es que cuando la encontré, la encontré así. De momento le falta toda la cubierta. Tiene además aquí los cables cortados. Y aquí se observa que el cable, a ver si lo vemos mejor, el cable está como sulfatado ahí en esa zona, ¿lo veis? Bueno, estuve mirando en internet a ver si encontraba el esquema de la fuente, pero no aparece por ninguna parte. Así que me va a tocar hacer ingeniería inversa. Bueno, pues vamos a comenzar por desmontar la tarjeta y comprobar el transformador. Vamos a comprobar primero el transformador y vamos a desmontar la tarjeta. Bueno, pues ya he comprobado el transformador y tanto primario como secundario están bien. Así que un punto ya al favor de reparar esta fuente de alimentación. Porque lo que es el cable se puede poner uno nuevo, no hay ningún problema, una clavija de corriente nueva. Pero no tengo el esquema para comprobarlo. Casi, 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 casi estoy pensando que como el transformador está bien. No, 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 no. Me interesa, me interesa ver, me interesa ver lo del tema del esquema. Me interesa mucho. Voy a sacar el circuito impreso y vamos a hacer ingeniería inversa y a sacar el esquema. Bueno, ya he sacado las dos tuercas, una que va ahí y otra que va aquí, que sujetan la tarjeta de circuito impreso. Bueno, pero esta fuente de alimentación está montada con la intención de no dejarse desmontar fácilmente. Porque ahora para sacarla tengo que echar esta para adelante, pero aquí el condensador electrónico choca con el transformador. Que en vez de estar así rectito, que cabe de sobra para estar rectito, pues está enquinado precisamente a posta, para que no puedas desmontar fácilmente esta fuente. Y sacar la tarjeta. Bueno, pues a grandes males, grandes remedios. La fuente va cogida con remaches, vamos a quitar los remaches. Bien, ya he quitado el remache y ahora es bastante fácil desplazar el transformador alejándolo de aquí. Y ahora vamos a sacar ya la tarjeta. Ya tengo la tarjeta fuera del circuito y quiero que observéis lo requemadita que está por toda esta zona. Bueno, pues nada. Ahora ya lo tenemos más fácil. Vamos a desconectar el transistor del circuito impreso para quedarnos con el circuito impreso en la mano y poder dibujar el circuito y sacarlo. Mientras espero que el soldador se caliente, observo la cantidad de carbonilla que hay aquí en esta zona. Una carbonilla negruzca, polvo negro. Y que el negativo está además conectado a la masa de la caja. Y eso es algo que a mí no me hace mucha gracia. No me hace mucha gracia que esto esté conectado a masa. Esto tiene que estar conectado a esa tierra. Bueno, eso intentaremos corregirlo también. Y bueno, ya tengo la tarjeta en la mano. Pues ahora ya a sacar el esquema. Papel y lápiz. Y bien, ya he sacado el esquema del circuito impreso aquí en sucio. Y me he llevado algunas sorpresas. Por ejemplo, hay una restencia aquí que está mal. Hay otra restencia por aquí que también está mal. Esto de aquí. Y la sorpresa más gorda ha sido que tenemos sistema de seguridad de protección a través de Tiristor. A través de Tiristor. Una cosa que no suele ser muy usual en las fuentes de alimentación, pero que existe. Y que podéis encontrar mucha información técnica en internet sobre este tema. Sobre la protección de fuentes de alimentación con Tiristor. Pero lo que más me ha llamado la atención, y os lo voy a enseñar aquí, son estos componentes. Estos componentes no son diodos, no son resistencias, no sé lo que son. Y están serigrafiados con el nombre FR. Así que he mandado una consulta a Grelco, al fabricante, para que me digan que son estos componentes. Porque de momento supongo que son como inductancias. Unas inductancias que ponen, con mucha sección para que pase bien la corriente. Y no sé qué propósito tiene aquí. Pero bueno, yo lo he consultado al fabricante. Que me digan que son las FRs estas. Tengo tres. Tengo una aquí. Tengo otra por ahí abajo. Y tengo otra más. Y tengo otra más. A ver dónde está. A ver dónde está la tercera FR. ¿Dónde está la tercera FR? Aquí. Aquí está la tercera. La primera, la segunda y la tercera ahí. Bueno, por lo demás, nada. Lo único que hay que hacer ahora es ordenar todo este esquema. Y luego comprobaremos que el Tiristor está bien. Que el 79, 0, 79, 12. También está bien. Este funciona por negativo. Al contrario que el 78, 12 que regula por positivo. Este regula por negativo. 79, 12 está bien. Y comprobaremos estas resistencias. Las que están mal. Para sustituirlas. Y este Zener también lo comprobaremos. ¿Vale? Bueno, pues nada. Seguimos trabajando en la ingeniería inversa. Bueno, pues ya he sacado el esquema de esta fuente. Del circuito. Esto pertenece, como os he dicho, a la marca Grelko. Como habéis visto también al principio del vídeo. A una empresa de Barcelona. Y todavía esta empresa está viva. Y yo, pues, no me considero nadie para exponer aquí el esquema que he sacado de esta fuente. Entonces, por eso no lo voy a poner. Lo único que os voy a decir es que, bueno, sacando el esquema, he visto que tiene dos averías. Una resistencia de 1,9 ohmios que parece que está abierta y una resistencia de 470 ohmios que parece que da 64 nada más. Entonces esto hay que verificarlo. También hay que verificar que el Tiristor está en funcionamiento. Que el 7912 también está en funcionamiento. Y darle una limpieza a esta tarjeta. Una limpiecita con alcohol para quitarle toda esa carbonilla. Limpiarla. Limpiar toda esta zona de aquí también. De la fuente. Y ya está. Y ya está. No hay más. No hay más. Porque esta fuente, pues, no tiene nada. Como he dicho antes, es una fuente a Tiristor. Y, bueno, lo que sí que se me ocurre que puedo hacer, ya que no puedo daros el esquema de esta fuente, porque no es de mi propiedad intelectual. Es deciros que busquéis en internet fuentes de alimentación con protección a Tiristor. Lo ponéis en el Google, lo buscáis y os saldrán unas cuantas. No son muy frecuentes, no son muy frecuentes, todo es cierto, que no son muy frecuentes ver fuentes como esta. Pero a verlas las hay, como es esta de aquí que tengo aquí delante. Y en esas páginas web, pues, os explicarán cómo funcionan este tipo de fuentes, la protección que llevan. ¿De acuerdo? Bueno, pues, también he encontrado esto de aquí, los componentes estos que pone FR. Había consultado a Grelko, estaba esperando respuesta, pero no me llega. Así que, buscando, 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 pues, y visto el esquema que he sacado, me lo he imaginado, pues, que estos son inductancias, ¿vale? Ahora os lo explico cómo van estas inductancias, cómo se denominan y cómo se pone para localizar qué tipo de inductancia es. Hasta ahora. Estos componentes bipolares y axiales se denominan inductancia de núcleo de cuenta RH, y los hay de muchas medidas diferentes, en los cuales varían principalmente el diámetro y la longitud, que suele estar comprendidos entre 3 mm, 4,7 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 9 mm. En esta imagen podéis ver estos componentes en la realidad, con sus hilos de conexión y su nomenclatura, 3,5 mm de diámetro exterior, 6 mm de longitud y 0,8 mm de espesor de la ferrita. Vamos a comprobar el transistor de potencia, un 2N3055, si está en buen estado o no. Y ahí lo veis. Ahí lo veis, que está un cortocircuito prácticamente entre la patilla 1 y la 2, y casi una estencia infinita entre la 1 y la 3. O sea que no tenemos transistor 2N3095. Vamos a cambiarlo. Aquí tenemos el 2N3055 averiado, y aquí tenemos el nuevo 2N3055, que vamos a poner aquí. Así que vamos a desremachar, a buscar tornillos con tuercas, y pasta termoconductora, y a hacer toda la operación de cambiar uno por otro. Ya he desmontado el transistor viejo, de ahí de la chapa, al cual le he puesto una marca, AB, de averiado. Y ahora voy a sacar estos dos plastiquitos que tengo aquí, para pasárselos a este, antes de montarlo. Y ahora después, cuando esté montado, os lo enseño. Ya he quitado las funditas de estos terminales, los he cambiado de sitio, y ahora este ya pasa a la chatarra. Ahora vamos a extender esa pasta térmica por la superficie interior del transistor. Ya tenemos el nuevo transistor montado, con tornillos y con tuercas. Ahora vamos a poner el comprobador, y aunque sé que está nuevo, lo vamos a comprobar, que el transistor está bien. Ya tenemos el transistor conectado, y aquí lo podemos ver. 1, 2 y 3, todo correcto. HCE 293 y 0,56 milivoltios de tensión de umbral emisor base. Muy bien, pues continuamos con las reparaciones. Bueno, pues ahora que ya tenemos esta parte terminada, con el transistor puesto y demás, ahora me queda comprobar ahí el famoso regulador 7912 y el tiristor. Y los voy a comprobar sin sacarlos de circuito. Os voy a explicar cómo los voy a comprobar. Bien, os explico cómo va la comprobación del 7912 dentro de circuito. Colocamos tres cablecitos por la parte del circuito impreso, tres cables a masa, entrada y salida. Entre masa y entrada colocamos la fuente de alimentación, que vamos a hacer variar entre 0 y más 15 voltios. De tal manera que cuando lleguemos a los 15 voltios, entre salida y masa, tenemos que tener con el voltímetro 12 voltios. Entonces, si él estabiliza a 12 voltios, significa que el 7912 está bien. Y si no tenemos nada o tenemos cualquier cosa extraña, el 7912 está mal. Ahora vamos a ver cómo se comprueba el tiristor de la misma manera. Este es el montaje para comprobar el tiristor. Se ponen tres cablecitos directamente al tiristor por la parte de abajo de las pistas. Estos dos cables se llevan al polímetro, que está en ohmios, para medir diodos. Negativo del polímetro a cátodo, positivo del polímetro al ánodo. Y desde el cátodo, sacamos tensión, aplicamos tensión con la fuente de alimentación. Negativo a cátodo, positivo a puerta. Aquí vamos a ir subiendo la tensión desde 0 hasta 1 o 2 voltios. Con 1 o 2 voltios se tiene que cebar el diodo que hay entre puerta y cátodo, y a su vez se tiene que cebar el tiristor entre ánodo y cátodo. Se señalándonos aquí una resistencia muy baja. Si esto es así, el tiristor está bueno. Y si hay cualquier otra cosa que no sea lo que acabo de describir, el tiristor está malo. Bien, y aquí tenemos ya el montaje preparado. Estamos metiéndole al 7912 15,17 voltios. Y a la salida tenemos 12,17. Todo esto es negativo, ¿eh? Todo esto es negativo. 12,17 voltios. O sea que el 7912 está funcionando casi perfecto, porque debería de dar 12, pero bueno, teniendo en cuenta que es un poco antiguo y demás, y las tolerancias, pues 12,17 está bien. 12,17 está bien. Ahora vamos a hacer la misma prueba, pero con el tiristor. Bueno, diferente prueba con el tiristor, la que he explicado antes, y ver si está funcionando o no está funcionando. El 7912 desde luego sí. Así que un problema menos. Bueno, pues aquí tenemos el montaje ya hecho para comprobar el tiristor. Estamos metiendo en la tensión puerta cátodo, 0 voltios, y tenemos una resistencia de 1300 y pico. Ahora voy a ir subiendo la tensión poquito a poco, hasta que la resistencia descienda bruscamente. A ver a qué voltaje... Ahí está. Ahí bajo. No, ahí. ¿Vale? 0,69 ohmios. A 0,78 voltios de tensión puerta cátodo. ¿Vale? Tened en cuenta también que la tensión que estamos aplicando entre ánodo y cátodo es la tensión de la batería interna del polímetro. Así que es normal que nos salgan estos valores. ¿Vale? Bueno. Pero que el tiristor ya funciona bien. Está comprobado. Ahora solamente nos quedan las resistencias de esas famosas que os dije. Vamos a comprobarlas. Bueno, pues ya está clara la cosa de que la única avería que tengo aquí ahora en la tarjeta es esa resistencia que veis levantada de 3,9 ohmios. Y creo que no tengo resistencia. Voy a mirar, pero creo que no. Así que si no la tengo, pues la tendré que pedir y reparar esto cuando me venga. Bueno, pues mi gozo en un pozo porque esta resistencia no la tengo. 3,9 ohmios, un cuarto de vatio. Tengo 3,3 y tengo 4,7, pero 3,9 no. Así que he hecho un pedido de resistencias de este valor, pero de medio vatio. Porque si esta resistencia ha cascado es porque su potencia está bastante limitada. Entonces, no puedo seguir trabajando aquí. Voy a trabajar en esta parte. Voy a tomar medidas para construir la cubierta de esta fuente de alimentación en chapa de aluminio. Y voy a restaurar el cable de alimentación de red eléctrica a como tiene que estar. Y aquí, bueno, pues se acaba este vídeo. Espero que os haya gustado las pruebas que hemos hecho. Lo que hemos podido trabajar, como la sustitución, diagnóstico y sustitución del 2N3055. Diagnóstico del tiristor, diagnóstico del 7912. Espero que os haya gustado. Y nada, seguiremos en otro vídeo cuando ya tenga la chapa y la resistencia. Y seguiremos en otro vídeo. Le montaremos la fuente, haremos pruebas y demás para que lo veáis todo. Pues nada, lo dicho. Un cordial saludo a todos. Y feliz año nuevo, porque estamos ya a día 6 de enero. Espero que os hayan traído muchas cosas los Reyes Magos. Osciloscopios, generadores de funciones, polímetros, todo eso, que siempre nos gusta tanto. Y nada más. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Gracias por ver el video.